yo soy de ser chapín esto es el amigo del chapín formando y hoy en un especial en la ciudad de burman california amigos aquí los traigo a una subasta en progreso o sea que aquí van a subastar muchas cosas del parque temático disneyland disney world así de que amigos para que ustedes y yo encontremos toda esa memorabilia que van a vender en una subasta el mes de julio 17 18 aquí en esta área de los ángeles así que acompáñenme a ver qué hay ahí adentro y amigos aquí estamos ya adentro en el lugar donde se va a la subasta este mes de julio 2023 el día 17 18 los que están en el área los ángeles podrán visitar este lugar y puedan aprovechar para ver cuánta paraphernalia nos están ofreciendo aquí los estudios de walt disney en conjunto con los parques temáticos disney world disneyland así de que amigos acompáñenme a este recorrido vean aquí todo lo que se ve a mi alrededor y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren amigos, hasta los botes de la basura venden. Increíble. Miren. 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 esta es una atracción también icónica en los parques de Disneyland y Disney World vean amigos aquí está la competencia del chapín formando aquí están las diferentes entidades televisivas grabando también para sus reportajes en los parques ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, ahí está Dumbo Esa rueda era encantada para los niños Ahí está uno de los tantos elefantitos Para que vean que también lo están subastando ¡Wow! ¡Qué memoria amigos! Recuerdos Cuando íbamos con mis hijos ¡Suscríbete! 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 Y como siempre les digo ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Y como me ven los veo amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!